Muy bien que nuestro alcalde de aquí de Santo Domingo, que es Wilson Erazo, se preocupe por la juventud. Siempre le está apoyando a la juventud al deporte. Vemos que está una obra más aquí en nuestro barrio Cooperativa Santa Marta, Sector 2, Barrio Albergel. Muy bien, excelente. Un trabajo que se ve en la comunidad. La gente está agradecida, la gente lo apoyó, lo sigue apoyando y él seguirá trabajando. Santo Domingo somos todos. Municipalidad de Santo Domingo.